La imagen de Buddy Holly no era convencional para una prometedora figura del rock and roll. Grail Marcus compara la imagen de Holly con la de Elvis Presley, en una fotografía tomada en Lubbock, Texas, en el año de 1955, donde los dos músicos aparecen. Elvis era un ícono tanto por su música como por su imagen y carácter. Es por esto que en ella se le puede ver siendo el punto de atención en el centro, mientras Holly parece casi invisible apenas asomándose a las orillas de la fotografía, identificándose fácilmente, ya que es la única persona con lentes al lado derecho. El talento de Buddy Holly lo impulsó a un gran comienzo en su carrera como cantante, junto con su grupo de crickets. Lamentablemente, su carrera no fue larga, ya que perdió la vida en un letal accidente de avión a los 22 años, junto con tres de sus compañeros en 1959. Entre ellos, Richie Valens, cantautor méxico-americano de 17 años, pionero del rock chicano, más conocido por su hit, La Bamba, y el cantante y disc jockey, J.P. Richardson, de 29 años, conocido como The Big Bopper. Esto se convirtió en una tragedia que marcó la historia del rock and roll. El respeto y admiración hacia Holly y su corta carrera se ve reflejado en la influencia que tuvo en grandes íconos del rock que vendrían después de él. Bobby B. alcanzó la fama con su sencilla Suzy Baby, inspirado en la canción Peggy Sue de Buddy Holly. Los Beatles nombraron a su grupo tomando inspiración en la banda del cantante The Crickets y años más tarde grabaron su propia interpretación de Crying, Waiting, Hoping. En 1987, fue personificado por Marshall Crenshaw en la película La Bamba, en donde se presenta la última aparición escénica de Holly en Clear Lake, Iowa, antes de tomar el avión con los demás músicos. Buddy Holly rompió con los estereotipos de cómo un reconocido músico de rock debía lucir, y al mismo tiempo dejó un legado para todos aquellos que cruzaron camino con su música y su historia.